Y como broche de oro amigo le dijimos a Taewondo, escuchame, Alejandro Bueno, no viniste, te asustaste con Gomi, yo te hago tres pasos y ya ves como caes, liquidado, no venís más. No te salva ni Francisco Prino, que es el capo, ni este otro, Lautaro Ogando, que me voy a encargar de ellos ahora en cinco minutos. ¿Cómo les va muchachos? ¿Cómo andamos? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte, acá con muchas ganas de contar lo que vamos a hacer. Bueno, ¿por qué no...? Acá también es un tema de cinturón, color. ¿Vos ya tenés el negro también? Yo sí, tercero. ¿O lo teñiste para venir acá? No, no, por suerte no. Por suerte... ¿Cuánto hace que sos cinturón negro? Y harán seis años. ¿Y cuántos años tenés? Dieciocho. ¿Y cuándo empezaste a los...? Nueve. ¿A los nueve años? A los nueve. ¿Vos también tenés el negro? Sí, quinto año. ¿Y el marrón este que tengo yo, qué color es? No, no, por suerte... ¿Qué significa? ¿No hay marrón? No hay marrón en taekwondo. ¿Te acuerdas, Coco? No hay marrón. No hay marrón. Bueno, muchachos, los escuchamos. Bueno, primero contar que clasificamos a un mundial. ¡Opa! Nos vamos para Holanda, en el mes de julio, clasificamos tres, somos de Pando, y dos del Cerro. Clasificaron tres del Cerro también, y uno se quedó por el camino por el tema de viaje, el tema de costos, que es lo que nos tranca un montón, que siempre, para todos lados que vamos... No, pero no clasifican, pero no hay un sope. Sí, no, siempre, somos de porte menor, nunca, poco apoyo, lamentablemente. Pero bueno, lo que podemos, lo pudimos hacer, pila de cosas, estamos haciendo pila de eventos para poder costear. Seguro, para financiar, seguro. Sí, si no, no se puede. Está, ahora lo que estamos, entrenando mucho, y ayer estamos contentos porque ayer pudimos cubrir la parte de los pasajes. Opa, ¿parte? Sí, parte porque todavía hay unas cositas. ¿Falta alguna cosita? Falta, falta. No importa, ahora al final vamos a pedir, vamos a decir dónde se pueden colaborar. Pero ya hicimos la reserva, por suerte, que ya estamos... Ah, eso es fundamental. Un pie arriba del avión. Ya están con una pata arriba del avión. Ahí está. Y bueno, como estamos diciendo que él hace, desde los nueve años, fue formado en la academia allá en Pando, y bueno, yo empecé a los 19 años, hace poquito. No, ya tengo ya 25 años de práctica. No me digas. Ahora el 15 de mayo va a ser 25 años de práctica. Mirá qué bueno. Y está, estamos... Lo bueno del taekwondo, aparte, taekwondo, yo voy a ver, las artes marciales es igual, formamos buenas personas. Aparte de... Eso sí, son tranquilos, ¿verdad? No son... No somos violentos. Ahí está. No, el hecho de que sepan cómo defender y cómo atacar, indudablemente, no los hace agresivos. Totalmente. Es una... Es una disciplina. Una disciplina tranquila, que sí sirve para defenderte en caso de que te ataque, no algo, o simplemente para demostrar o para competir por el país, y en este caso ustedes lo van a hacer por Uruguay. Ahí está, por Uruguay, sí, totalmente. Mirá qué bueno. Vamos a estar nuestra bandera por allá, por la Holanda, y bueno, esperemos hacer podios como... En Amsterdam mismo. En Amsterdam mismo. En Amsterdam mismo, es precioso. Esperemos hacer podios como lo hicimos en el 2018, tuvimos un mundial en Argentina, yo hice podio. Ah, mirá. Pude hacer podios dos veces. ¿Dos veces? Sí. Y después uno... Podios... Podios terceros. No, no, terceros. Está bien, bronce, digamos, ¿no? Sí, en lucha y en forma. En forma son los movimientos que se hacen, como en los catá, moverse. Sí, sí, sí. Es una lucha imaginaria con Mario Ponente, que se ve la técnica ahí. Y después salimos vicecampeones mundiales por equipo, pero en rotura, en romper tablas. Perdimos la final con Argentina. ¿En roturas? En roturas. ¿Qué rompieron? Tablas. ¿Tablas? Tablas, sí. ¿Y de cuánto rompiste las tablas? Son de... hay cuatro... de cuatro pulgadas, de cinco pulgadas, según la técnica. Curesas. Unas cuantitas juntas. Cuatro pulgadas son diez centímetros. Sí. ¿Y vos también rompes algo? Aparte de lo... Salio... Sí, cuente, cuente. Yo competí, mi primer torneo internacional fue Panamericano, acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Sí, en Punta del Este. Y logré el segundo puesto. Mirá. Y también con Uruguay... ¿En rotura a fuego o en lucha? No, no, en lucha. En lucha, en lucha. Y competimos con la selección uruguaya juvenil también. Mirá que... Quedamos segundo en lucha y en forma. Mirá que bueno. ¿Por qué te gustó tanto el taekwondo desde chiquito? Porque ya apenas tenés 18, dijiste. Sí. Tenés 18, ya sos cinturón negro. Y yo el taekwondo, me acuerdo, fue... Yo veía mucho karate aquí. Ah, mirá. Y un día mi padre, para mi cumpleaños, me dijo, yo te voy a regalar esto. Vos vas a ir y vas a aprender arte marcial. Le dije, bueno, fui un día. ¿Te gustó? Y me gustó. Fue un día y me gustó. Qué bien, ¿eh? Bueno, muchachos, a ver, a ver, ¿qué pasa? Hay algún evento ahora, pero disculpá. No, no, pero está bien. ¿Cómo hay que hacer para colaborar? Y ahora hablamos del evento que me dice el cupo. Bueno, para colaborar es contactarnos con nosotros. Están a través de las redes. De las redes sociales, sin que hablar. Siempre dejo el número, que si quiero lo puedo pasar ahora, 095. Ahí lo dice, Mirá, igual. Ahí está. Sena a beneficio de los competidores, el 14 de mayo, 20 horas, Salón Club Atlanta Junior, 095-769-999, ¿no? Sí, ese es el número para contactarnos. ¿Y no hay federación de Taewondo acá? Estamos, hay federación, pero está en formación. Nosotros somos una parte de la asociación, porque necesitamos tres asociaciones para hacer la federación. Nosotros somos parte de una asociación. El tema que empezamos el trámite en 2017, 2019 agarró la pandemia, y hubo algo ahí que se trancó y no hay forma de trancarlo. Y a través del Ministerio de Deporte ustedes no pueden conseguir alguna cosa. Estamos solicitando a BAUSÁ, que tanto ha colaborado en muchos aspectos en otras disciplinas, si puede colaborar con estos muchachos que van a ir nada más ni nada menos que a Holanda, y el Ministerio de Deportes o la Secretaría General del Deporte debería colaborar porque van a representar a Uruguay. Lo mínimo que pueden hacer es acercarse y ver qué pueden hacer por ustedes, ¿no? Sí, siempre está la parte que nos piden que tenemos que estar federados, pero hay algo que nos trabó ahí. Y bueno, siempre pasa eso, y bueno, hace años, yo hace años vengo compitiendo, y siempre es a pulmón. He viajado a Argentina, a Brasil, en Foque, en Catarata, tuve Panamericano, Copa América, Copa del Mundo, y siempre a pulmón, siempre tratando de sacar pesitos de acá, pesitos de allá, para poder estar. Y no son baratos los pasajes, ¿no? No, para nada. ¿Y la estadía se la dan a ustedes allá o la estadía también la tienen que pagar? No, todo tengo barra. Estadía... Ah, está, está. Todo, todo. Estadía y todavía tienen que entrar en paquetes. Y todavía después vienen orgullosos en algún lugar del podio y acá sí se sacan la foto. Ah, sí. Algún otro. Generalmente pasa eso. Muchachos, yo les deseo lo mejor. Bueno. Vuelvan a reiterar los teléfonos. Sí, quería mencionar que el sábado 14 de mayo tenemos la cena show, a beneficio para, como habían puesto ahí. Y claro, primero quería agradecer a Paola Clara, que es la que va a hacer la parte del UFET, que es la que nos viene pinchando y ayudando en pila de cosas, y Orlando Figuereo, que fue el que trajo los espectáculos que vamos a tener a, ¿cómo es? Acá lo tengo, a la agrupación La Nueva. Y después el show de Walter Molinari, que es un medio showman, es... Sí, sí, sí. Un gran amigo, el Talita. Sí, Talita, sí, un gran amigo. Y bueno, y bueno, vamos a ver cómo... La idea es tratar de vender 120 tickets, que ya tenemos las mesas, tenemos todo, la parte de la vajilla también. El 14 de mayo. El 14 de mayo. Ahí está, 095-769-999, amigos, 095-769-999, y vamos a ver las autoridades del Ministerio, van a representar a Uruguay, ¿no? Sí. ¿Y qué les parece? Cinco uruguayos vamos a presentar. Ah, una ayudita, no pedimos mucha cosa, una ayudita para colaborar para los muchachos que con el Taewondo van a ir nada más ni nada menos que a Ámsterdam, Holanda. Holanda, sí. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que para el próximo, cuando vengamos de Holanda, ya traigamos las preseas. Sí, señor, con mucho gusto, hablen con el Cucu nomás y ya está. Y venimos para acá y les mostramos y agradecemos por la difusión, ni que hablar. Lautaro, gracias por estar, felicitaciones. Muchas gracias por todo. Que ya sea un deportista de ley con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Tiene un futuro tremendo este chico. Bueno, abrazo, viejo. Muchas gracias. Vamos arriba. Saludos a Pando, ¿eh? Sí, será Andaro. Bueno, gracias por todo. Señores, que terminen este domingo, el Día de los Trabajadores, de la mejor manera posible. Que tengan una buena semana, nos estamos reencontrando el próximo fin. ¿Te quedan unos cortitos, chiquitos? Sí, cuando se lo hacía Taigwondo, que llegué un día a casa y le digo, ¡ya! Y me dice mi mujer, ¿ya qué? Le digo, ya llegué. Chao, buena semana, que pasen bien. Chao, buena semana, que pasen bien. Chao, buena semana, que pasen bien. Chau, buena semana.